¿Qué es el señor Intendente? De parte de los gremios hay buena predisposición para negociar con el Intendente, porque por ahí salió a hacer algunas declaraciones, como íbamos a entorpecer la fiesta y demás. Decirle a la gente que nosotros ganamos un sueldo muy bajo y por eso que es la protesta, porque nada que ver con el sueldo de los funcionarios. Hay trabajadores que ganan 2.400, 2.500 pesos, cuando un funcionario gana 30, 35.000 pesos. Entonces hay una diferencia muy grande, hay un descontento muy grande en la gente que menos gana y por eso nosotros los gremios nos hemos puesto al frente de esta lucha. Hoy creo que se nos han hecho algunas denuncias también, pero bueno, lo tendrán que probar, porque creo que el reclamo de los trabajadores es manifestarse. El reclamo de los trabajadores es eso, manifestarse, hacer ruido, bombos y demás. Pero en ningún momento nosotros hemos torpecido la entrada al municipio, cosa que el Intendente hoy ha cometido un error. Haber cerrado las puertas del municipio cuando lo pueden haber hecho la gente tranquilamente, entrar al edificio y a gestionar sus trámites tranquilamente, porque nosotros no queremos entorpecer nada, simplemente manifestarnos y hacernos ver que ganamos muy poco y por eso que estamos, no es un capricho de los trabajadores.